¿Te imaginas que sigan existiendo unas pirañas prehistóricas? Dale like a este video si no te gustaría encontrarte con estos monstruos Y recuerda suscribirte con la campanita activada y de compartir el video Te lo agradecería muchísimo Siéntate, relájate y ponte cómodo Porque hoy te voy a contar Piraña 3D La película comienza con un señor pescando en el lago del pueblo Y el piso se pone a bailar, haciendo que una grieta se abra en el fondo Y eso despierta a nuestras nuevas amigas, las pirañitas Las pirañas crean un remolino para que el señor vaya directo a sus estómagos Y como el compi no quiere valer madres, intenta encender el motor de la lancha para escapar Pero en vez de hacer eso, se termina cayendo Así que las pirañitas dicen Y Piki, lo hicieron papilla Ahora conocemos a nuestros protagonistas Julie, la sheriff Jake, el hijo de la sheriff Novak, el biólogo Laura y Zane Los hermanos de Jake Carl, el biólogo Kelly, la amiga de Jake Green, el compañero de Julie Derek, el que graba videos Y Dani, la actriz En el pueblo Victoria están festejando las vacaciones de primavera Donde Jake se encuentra a Kelly Y ella le pregunta que si irá al lago con los demás Pero él le dice que no Ya que solo pasó por su hermana En eso llegan los amigos de Kelly a recogerla Y antes de irse le tiran una bebida al pobre Jake Así que Jake les dice No hay nadie más a quien puedas molestar Amigos, familia Cuando Jake pasa a recoger a su hermana Conoce a Derek y a Dani Derek le pregunta que si conoce el pueblo Ya que está buscando a alguien que lo ayude a encontrar locaciones para grabar sus videos Y como Jake le dice que él vive ahí El compi no lo deja ni hablar y le dice que está contratado Por lo que debe ir al lago al día siguiente Pero que esta vez lleve una camisa limpia No me digas Al llegar a casa Julie le pide a Jake que cuide a sus hermanos durante toda la semana Ya que muchos turistas están llegando al pueblo Así que Jake le dice que no se preocupe por eso Pues él los cuidará muy bien Ya veremos Al caer la noche Green llama a Julie para que vayan al lago Ya que un familiar del compi que valió queso al comienzo de la película Informó que estaba desaparecido Y que solo encontraron su lancha En el camino Green le dice que encontraron un sismo muy fuerte en la zona Por lo que mandarán un grupo de buzos y biólogos para que revisen el lago Y al llegar Julie trata de acercar la lancha Pero algo le da un putazo al puente Haciendo que ella se caiga Después de ese momento tenso Julie le dice a Green Me estoy muriendo Me estoy muriendo Te lo juro Veo la luz Pero en eso se encuentra con el cuerpo del señor Cuando ellos lo sacan Green le dice que parece como si algún ácido lo hubiera desintegrado Mientras tanto las pirañas pensando ¿Cómo voy a convencer a todos de que fue un accidente? Julie le dice que está pensando en cerrar el lago Pero Green le dice que no Pues acaban de llegar muchos turistas Y al día siguiente esos turistas ya están valiendo madres Jake le dice a sus hermanos que tiene que ir al lago Por lo que no podrá cuidarlos Y les da dinero para que ellos no le digan a su mamá que los va a dejar solos Antes de irse les pide que no salgan de la casa Y ellos le dicen que está bien Al llegar al lago Jake se encuentra a Kelly Y cuando ella le pregunta que está haciendo ahí Derrick llega a interrumpir el momento Y le dice que lo estaba esperando Al ver a Kelly Derrick la invita al barco para que los acompañe a grabar los videos Pero Jake le dice que no vaya Y cuando Kelly ve que también habrá chicas Le dan celos y les dice que si irá Ahora te jodes amigo mío Y cuando los buzos y biólogos llegan Julie los dirige al lugar en donde ocurrió el sismo Más tarde Zane le pide a Laura que vayan a la isla que está cerca de su casa Pero Laura le dice que no Ya que le prometieron a Jake que no irían a ningún lado Y Zane le dice que está tratando de pescar Y para eso necesita peces Los cuales no hay en esa zona No puedo argumentar nada ante esa lógica Así que Laura termina aceptando En el barco Jake está muriéndose de los celos al ver a Kelly con Derrick Así que Danny le dice que no se preocupe por eso Pues él solo está hablando con ella Y Jake le dice que no pasa nada Pues no está celoso Por cierto Esta película tiene segunda parte Así que deja un comentario diciendo que si quieres Y dale like a este video si te gustaría que la resumiera Y recuerda suscribirte con la campanita activada Ahora sí Continuemos Cuando los chicos llegan al lugar en donde harán las grabaciones Las chicas se meten al lago a nadar Aquí huele que van a valer madres Julie le marca a Jake para decirle que bajo ninguna circunstancia Sus hermanos y él se metan al agua Y él le dice que no se preocupe Pero en eso le tiene que colgar Porque ve que Kelly ya no está en su flotador Así que sale a toda madre a buscarla Y como no la encontró Salta como piojo a la casita de Nemo para ir hasta el flotador Y en eso una pirañita pasa como pedo Y cuando Jake voltea Ve a Kelly en el barco Así que Jake le dice No mames casi me cago del susto Cuando los pequeños llegan a la isla Laura le dice a Zain que por qué no aseguró bien la lancha Pues ahora se les fue más lejos que Marte Así que Zain le dice que vayan a pedir ayuda Y en eso Laura ve pasar una lancha Por lo que ella se acerca a la orilla para que la vean Pero como nadie le hizo caso Ella se quita sus sandalias para meterse al lago Y así poder acercarse un poco más Y en eso Piki Se lastima con una botella rota Pero al llegar se da cuenta de que ya no está Laura Así que la piraña dice Cuando Julie y los biólogos llegan al epicentro del sismo Nubak le dice que por el movimiento que hubo Se abrió un pasaje que podía llevarlos a unas cavernas subterráneas Así que los buzos van a investigar Y al llegar a la entrada de la caverna El compi le dice a su amiga que él pasará primero para ver si es seguro La muerte está ahí Yo la estoy viendo Nubak les dice que la comunicación está fallando Pero al compis le vale madres Y va directo a su muerte segura Y cuando se termina el túnel Llega a la casa de las pirañitas Cuando el compi va a tocar un huevo Una piraña le dice Te va a llevar el payaso Y Piki Que mordidota El chico le dice a su amiga que algo lo mordió Y cuando enciende una bengala Se da cuenta de que toda la familia pirañil está en casa Comenta a tu caría si te encuentras con estos monstruos La cuerda que los sostiene se rompe Así que la chica va a toda madre a ver si está bien Pero al llegar ve que lo hicieron carne molida Nubak le dice a Julie que algo anda mal Por lo que se mete al lago para ir con los chicos Y al bajar se da cuenta de que su amiga está haciendo el postre Así que la ayuda a salir Pero cuando la suben a la lancha La chica se va al otro mundo Y descubren a la autora del desmadre Está horrible Los chicos llevan a la piraña al acuario de Carl Y Julie le pregunta que clase de pez es ese Cuando vacían la cubeta A Carl se le sale un pedo del susto al verla Y les dice que ese tipo de pirañas Se habían extinguido hace más de 2 millones de años Por lo que les muestra un fósil de la piraña original Nubak les dice que las pirañas salieron de la grieta que hay en el lago Y la esposa de Carl les pregunta Que cómo es que ha sobrevivido tantos años sin salir a la superficie Así que Nubak dice Es una muy buena pregunta y no sé qué contestarte Carl les dice que por las cicatrices que tienen en sus escamas Parece ser que sobrevivieron comiéndose entre ellas Y que cazan en grupo Por lo que deben tener cuidado Ya que la primera gota de sangre atraerá a las demás Y al compi se le chispotea Y trata de meter la mano en la pecera Pero Piki Sáquese de aquí ¿Eres idiota o te parió un teletubi? Julie le pregunta que cómo pueden detenerlas Y Carl les dice que son peces Así que pueden usar balas para hacerlo Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Cuando Jake está grabando Ve por la cámara a sus hermanos pidiendo ayuda Así que le dice a Derrick que deben ir por ellos Pero al compi le vale madres Así que Jake le dice que su mamá es la sheriff Y ahí si Derrick dice Se me abrió Creo que llegamos a algo Mientras todos están en el bailongo Julie y Green llegan a decirles que se salgan del lago Ya que la sheriff declaró estado de emergencia Pero a todos les vale madres Y siguen con sus cosas Vamos a morir todos Jake llega con sus hermanos Y al subirlos al barco los lleva a la parte cubierta En donde le pide a Kelly que se quede con ellos Pues no quiere que se acerquen a Derrick Y cuando los pequeños se acercan a la ventana Ven pasar a la familia pirañil Pero en eso el barco se les mueve Y vemos que es porque el motor se atascó con unas algas Por un demonio lo que faltaba Cuando Jake va a ver que sucedió A Derrick se le mete a Annabelle Y le dice que todo es su culpa ¿Tienes pruebas? Volviendo con Julie Vemos que las pirañitas ya llegaron al pachangón A sacar los pasos prohibidos Y Piki Le mordieron el sacacacas Ahora sí que comience el desmadre Julie ayuda a subir a varios chicos a su lancha Mientras que los demás se están subiendo al escenario Y a otros barcos Pero por haber tantas personas El escenario comienza a caerse Haciendo que todos se resbalen Y las pirañas dicen Volviendo con Jake Derrick trata de mover el barco Pero cuando lo logra Choca con unas rocas Haciendo que él y su amiga se caigan al lago En donde valen madres Por el golpe La ventana del barco se rompe Haciendo que las pirañas comiencen a entrar Así que Jake va a salvar a su hermanos y a Kelly Pero ella se quedó del otro lado Así que Jake le dice que irá a sacarla por la ventana Que está en el techo Y al salir Ve que Danny ayudó a Derrick a subir Pero el compito ya está más allá que acá Y se nos va al otro mundo Al ver que todos se están valiendo madres Green toma el motor de su lancha Para matar a las pirañas Y Piki ¿Quién quiere hamburguesa de piraña? Jake le marca a su mamá Para decirle que necesitan ayuda Porque su barco se está hundiendo Así que ella y Novak van a toda madre a salvarlos Y al llegar Julie le lanza una cuerda a Jake Para que le ate al barandal Ya que como hay muchas rocas No puede pasar la lancha Y cuando Julie llega al barco Jake le dice que la ventana está atorada Por lo que no puede sacar a Kelly Así que ella le dice que primero hará Que sus hermanos lleguen a la lancha Y luego ella volverá para ayudarlo a sacar a Kelly Y mientras tanto La pobre Kelly está dándole sartenazos a las pirañas Cuando están pasando por la cuerda Las pirañas comienzan a saltar Haciendo que se queden como piojos en el cabello de Danny Mientras ella trata de quitárselas Se resbala y vale queso Julie les dice a sus hijos que le metan turbo Y cuando llegan a la lancha Jake toma la cuerda para ponérsela como arnés Y les dice que hará que las pirañas se distraigan Para que él pueda ir por Julie Así que toma el cuerpo de Derrick Y lo lanza al agua Haciendo que las pirañas vayan a terminar de hacerlo papilla Cuando Jake llega con Julie Les dice por la radio Que cuando él les avise Debe contar hasta 10 para sacarlos Así que Jake toma una bengala Y va a abrir los tanques de gas Al volver Le dice a Julie que se agarre bien Ya que lo sacarán a toda madre Y antes de darles la señal Por fin se besan Jake les dice que están listos Así que mientras ellos encienden la bengala Los demás se están contando Pero al llegar a 10 La lancha no enciende Y cuando están a punto de valer madres La lancha por fin funciona Así que le meten el super turbo Y Piki Al subir a la lancha Todos se emocionan al ver a las pirañas muertas Pero en eso Carl le llama a Julie Para decirles que las pirañas que están cazando Son las crías Y cuando Novak pregunta Que entonces donde están los papás Y así es como finaliza esta película Espero te haya gustado el video Agradecería mucho que dejaras un me gusta Y te suscribieras para más videos como este Comenta que te pareció esta película Y que otras películas te gustaría que resumiera Recuerda seguirme en mis redes Como Facebook, Twitter e Instagram Y de compartir este video Gracias por ver Y te espero en el próximo video